Díganme a mi hermano Horacio que está con nosotros esta noche, quiero compartir con ustedes esta noche el tema que se titula La salvación de Noé y la salvación nuestra, te voy a mostrar dos salvaciones casi iguales, amén, gloria al Señor y el Señor vuelve a repetir lo mismo como que el Señor le dice, no te preocupes lo que pasó con Noé también va a volver a pasar una vez más, amén entonces lo que pasó en el diluvio, el Señor le dice a la iglesia, bueno casi prepárense porque lo mismo va a suceder no hay una gran diferencia y vamos a hacer en esta noche un comparativo bíblico para que veamos la salvación de Noé y la salvación de este mundo o de los que vivimos en esta tierra, amén quiero que vaya al libro de Lucas, capítulo 17, verso 26 hasta el 30, gloria al Señor cuando tiene, me dice amén Lucas, libro de Lucas, aleluya perdón, Lucas, capítulo le dije 17, 26 cuando tiene, me dice amén voy al Señor, Dios bendiga a los hermanos que nos ven por las diferentes redes sociales a los hermanos de Alfa y Omega TV, Dios les bendiga a los hermanos que nos ven por misión celestial, Dios les bendiga a todos los hermanos que nos ven por las redes sociales, amén leo la gloriosa palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo del Señor y dice de la siguiente manera como fue en los días de Noé así también será en los días del Hijo del Hombre oiga, ¿cómo es esto? 27 comían, bebían se casaban y se daban el casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos 28 así mismo como sucedió en los días del Lot comían, bebían, compraban y vendían plantaban y edificaban más el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste puede tomar su lugar gracias por ponerse de pie te voy a enseñar fíjese que estaba viendo anoche la comparación que el problema de Noé y el Señor hermano Él dice y Él no escatima Él dice hermano amado como en los días de Noé como en los días que Noé estaba viviendo así será la venida del Hijo del Hombre hermano amado en los días de Noé gloria al Señor Noé Él les estaba Él pregonó el Evangelio de Jesucristo y les decía arrepiéntense porque viene un diluvio de 40 días sobre la faz de la tierra pero la gente hermano no entendía la gente trató a Noé hermano de loco porque decía cómo es posible que estás hablando de un diluvio cuando aquí nunca llueve estás hablando que viene un diluvio cuando ni el rocío de la mañana cae sobre esta tierra pero Noé hermano fue aquel hombre que no se echó hacia atrás aquel hombre siguió pregonando el Evangelio de Jesucristo siguió anunciando el mandato que Dios le dio a él hasta el día de hoy el Señor mis hermanos amados gloria al Señor Él nos vuelve a enseñar aleluya como en los días de Noé así también será en los días del Hijo del Hombre oiga como en los días de Noé así va a ser pero mire hermano el pueblo cuando Noé pregonó el pueblo hermano pensaba que esto iba a ser pasajero o que Noé está hablando por su propia cuenta pero ya hermano el tiempo estaba dispuesto y de aquel gran pueblo que Noé pregonó el Evangelio de Jesucristo ocho personas se salvaron la gran pregunta es hermano si Cristo esta noche hoy viniera por su iglesia por su pueblo imaginemos cuanta gente nos salvaríamos si Cristo esta noche Él viniera por su pueblo fíjese hermano amado que Noé gloria al Señor la Biblia menciona gloria al Señor este pasaje gloria a Cristo las semejanzas hermano de la salvación de Noé y las semejanzas de la salvación de estos días gloria a Dios amén hermano vamos a comparar hermano y simplificar la verdad bíblica de nuestra salvación hermano como está nuestra salvación y como dependió la salvación de Noé y como depende nuestra salvación de nosotros y mira hermano y el Señor le preguntaron al Señor Señor que señales sabrán de tu venida y Él le dio la respuesta como en los días de Noé así estará el pueblo cuando yo venga así estará la iglesia cuando yo venga pero a través de la palabra del Señor vamos a ver en el nombre de Jesús amén número uno mira hermano creo que por favor podamos aprender y estudiar y atención a la palabra de Dios amén gloria al Señor dice la Biblia hermano amado la salvación de Noé fue por gracia de Dios oiga la salvación que Noé obtuvo fue por gracia si usted puede ver el libro de Génesis capítulo 6 versos 7 y 8 alabándose a Dios Génesis capítulo 6 versos 7 ahí podemos ver que es lo que la Biblia nos enseña cuando tiene me dice amén que dice y dijo Jehová reerezo en la faz de la tierra y a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia hasta el reptil y las aves del cielo pues que dice me arrepiento de haberlos hecho 8 pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová entonces hermano amado la salvación de Noé es por gracia la salvación de Noé hermano fue por gracia porque Dios había dicho me arrepiento haber hecho al hombre me arrepiento haber hecho a la humanidad pero la Biblia menciona que la Biblia dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios o sea que quiere decir que Noé fue salvo por gracia Noé fue salvo por gracia mis hermanos y ahora mire hermano la salvación del pecador de estos días es por gracia mire que similitudes hay vaya libro gloria del Señor de Efesios capítulo 5 y verso perdón Efesios 2.5 gloria del Señor Efesios 2.5 para la gloria de Dios aleluya libro de Efesios capítulo 2 y verso 5 si lo tiene que dice aún aún estando nosotros muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo y que dice por gracia de Dios salvo la misma palabra que tomó Noé hace cuantos años lo mismo le dice a la iglesia como en los días de Noé así será estará el pueblo cuando yo vengo y la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor y para este tiempo dice la Biblia que por gracia que dice somos salvos cuando la vaga del Señor la civilitud hermano de hace miles de años las palabras de hace miles de años Dios la vuelve a repetir en el libro de Efesios hermano que el justo hermano por fe salvo Noé por la fe Noé perdón por gracia fue salvo Noé y ahora el Señor dice su palabra por gracia soy salvo mire hermano como el Señor hermano viene poniendo viene una semejanza de la palabra desde hace muchos años y por eso bien dijo el Señor y no se equivoco el dijo como en los días de Noé porque el hermano lo que todo lo que Noé pasó hoy el Señor dice su palabra Noé fue salvo por gracia ahora nosotros somos salvos por gracia la vaga del Señor amén mire hermano cuando vemos esta palabra de Dios hermano vemos algo maravilloso si quiere vaya por favor a Tito 2 11 libro de Tito 2 11 ahí podemos ver otra palabra del Señor aleluya alabado sea Dios Tito 2 11 y dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para que para salvación a todos los hombres hoy es por gracia hermano la van con el Señor hoy es por gracia y esa gracia esta salvación hermano que nosotros recibimos de parte de Jesucristo cuidemos esa gracia cuando la van al Señor amén dice la Biblia que cuando el pecado abunda hermano sobreabundará la gracia de Dios mire hermano que algo que el Señor hermano dejó antes muchos años atrás este hombre fue salvo por gracia ahora el Señor le dice a la iglesia vosotros también sois salvos por gracia de Dios la van el Señor amén la salvación de Noé fue hermano por la paciencia que el tuvo oiga y hermano y aquella gente hermano no tuvo la paciencia de esperar hermano aquellos decían hermano Noé dice que va viene el diluvio no hay nada no existe lo mismo la gente dice en estos días mire que dice la Biblia primera de Pedro tres veinte alabados y a Dios primera de Pedro tres veinte si lo tiene y dice los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca el cual pocas personas es decir ocho personas que dice fueron salvas por agua ahora mire hermano ocho personas fueron salvas aquellas personas hermano por la paciencia cuanta la baja del señor cuantos esperamos pacientemente la venida de Cristo hermano hay veces hermano que nos desesperamos y hay veces que decimos hermano mira el problema es esto pero hay que tener paciencia cuanta la baja del señor amén número dos la salvación del pecador por la paciencia de Dios ahora miren para este tiempo segunda de pedro 3 9 ahí mismo segunda de pedro 3 9 si lo tiene y el señor dice no retarda su promesa según alguno la tiene por tardanza sino que es paciente para con vosotros no queriendo oiga que ninguno perezca sino que todos que dice procedan al arrepentimiento de la verdad hermano amado mira aquella gente del diluvio hermano no guardó paciencia aquella gente en el tiempo de noé se desesperaron pronto y ahora mira hermano lo mismo la gente de estos días dice y el señor hermano no retarda su promesa hable usted con cualquier persona le va a decir dicen los cristianos que cristo ya viene y ya estoy viejo y el señor no viene hable usted con una persona le va a decir ustedes hablan que el señor viene y nunca viene eso es mentira lo mismo estaba pasando hermano en los días de noé la gente se retractaba la gente no quería aceptar la gente hermano amado desobedecía la orden de dios la gente menospreciaba noé que el pregonaba el evangelio lo mismo se está haciendo en estas horas cuando hablaba al señor y a su nombre hoy se predica el evangelio por la radio por la televisión por facebook por diferentes medios sociales y la que el ser humano se está retractando diciendo que el señor no viene que no hay no hay castigo que no hay nada lo mismo sucedía en los días de noé y lo mismo está sucediendo en estos días porque la gente ha perdido la paciencia cuando hablaba al señor y a su nombre ha perdido la paciencia de poder seguir de frente de poder seguir en el evangelio de poder seguir caminando hay mucha gente que el evangelio les ha enfadado que no quieren seguir sigamos de frente seamos pacientes hasta cuando cristo venga cuando hablaba al señor y a su nombre cristo no es que no quiera venir sino que la biblia dice claramente porque que dice la biblia no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedamos que dice al arrepentimiento del señor cuando hablaban a cristo amén si para el señor y el pudiese venir ya pero el no quiere hermano amado que nadie se pierda el no quiere hacer en vano la muerte en la cruz del calvario el quiere que mucha gente todavía se salve el arca está abierta cuando la baja el señor ese arca es cristo y está abierta el está llamando se está pregonando el evangelio se está pregonando la palabra pero la gente hermano amado ha hecho que el señor no cumple su promesa no es eso sino que dios no quiere que nadie se pierda sino que todos un día vayamos al arrepentimiento de la verdad hermano mira el señor es tan perfecto en todas las cosas la biblia dice que en el tiempo de noé todos hermanos se desesperaron perdieron la paciencia cuanto tiempo se llevó para construir el arca de que tiempo está este hombre hablando que hay un diluvio y nunca viene pero cuando llegó el diluvio cuando dice la biblia hermano que las cataratas de los cielos se abrieron los arroyos empezaron a caer la gente empezó a hablar noé háblanos la puerta oiga hermano amado porque sentían que el agua estaba subiendo y noé hermano él sabía que diciéndole la puerta está cerrada porque la puerta que dios cierra nadie la va a abrir y la puerta que dios abre nadie la cierra cuando la vaga el señor él dio la orden de cerrar la puerta y cuando dios cierra la puerta nadie abre mire hermano entonces la gente lamentaba y decía era cierto lo que noé decía era cierto que venía un diluvio era cierto que venía agua era cierto que íbamos a morir pero era demasiado tarde lo mismo está sucediendo en estos días lo mismo está pasando en la humanidad se les está predicando la palabra hermano amado a diario hay palabra a diario hay un evangelio a diario estás ofreciendo la salvación pero como que hermano amado la humanidad gloria al señor ha tenido a jesucristo como muy tardado pero él no quiere que nadie se pierda sino que todos llegamos al arrepentimiento de la verdad la vaga el señor y a su nombre la salvación de noé fue por temor de dios es que hermano para alcanzar la salvación de dios hermano tenemos que llenar ciertas cualidades para ser salvo hermano amado tenemos que llenar ciertos requisitos noé fue salvo por el temor que le tuvo a dios vaya su biblia hebreos capítulo 11 y verso 7 alabados y a dios hebreos 11 7 alquien me dice amén que dice en su biblia hebreos por la fe cuando noé fue advertido por dios acerca de las cosas que aún no se veía que pasó y con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe hermano ese hombre noé se salvó hermano por tener temor de dios contra la vaga del señor y a su nombre si noé hubiera desobedecido hubiera dicho señor yo no lo hago porque aquí no llueve como es posible él también si hubiese muerto pero la biblia dice que con temor preparó el arca contra la vaga del señor y a su nombre entonces el temor delante de la presencia del señor nos lleva hermano a una salvación grande cuando vivimos en temor del señor estamos preparando hermano el poder entrar al arca que es cristo que es sucia y a su nombre aquel hombre hermano se preparó aquel hombre tuvo temor de dios y dijo voy a obedecerle al señor oiga hermano la vaga del señor aquella obediencia que aquel hombre que llegó a tener hermano aquella obediencia que aquel hombre tuvo como aquí hermano el señor te hablara y te dijera prepara un lugar porque la ciudad de los ángeles va a nevar y va a ser una devastación total quienes le creerían señor pero aquí nunca en los ángeles nunca neva así sucedía en aquel lugar pero aquel hombre hermano con temor con reverencia con respeto preparó el arca y eso es lo que el señor quiere cuando lo haga el señor que aprendamos hermano a tener temor del señor a vivir en reverencia en obediencia a lo que dios lo manda para poder ser salvo del juicio venidero y ha de venir sobre la tierra hermano número dos la salvación del pecador de estos días es por temor de dios filipenses capítulo 12 perdón filipenses capítulo 2 y verso 12 para la gloria de dios mire que similitudes hay mire como viene la palabra de dios mire hermano como viene el señor igualando la palabra cuando tiene me dice amén bueno filipenses 2 12 dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no con mi presencia solamente sino aún mucho más ahora en mi ausencia ocupados de nuestra salvación como dice con temor y temblor porque dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad y a su nombre que dice el apóstol pablo ahora ustedes salvense pero con temor con temblor y diciendo señor por favor yo no me quiero quedar cuando venga yo no me quiero quedar para la gran tribulación yo no me quiero perder yo quiero estar un día delante de tu presencia pero esto se busca con temor con temblor delante de la presencia del dios que vive y permanece para siempre cuando la van al señor hermano si te das cuenta lo mismo que hizo noe noe dice que preparó el arca con temor con temblor con obediencia y lo mismo dice el apóstol pablo hermano a los filipenses le dice ocúpense en nuestra salvación preocupémonos hermano en nuestra salvación con temor con temblor cuando la van al señor y a su nombre hagámonos la pregunta si hoy señor viene yo voy a ser salvo será que si la muerte me sorprende yo voy a alcanzar la salvación será que si la muerte hoy tocará en la puerta de mi casa yo realmente señor amado yo he alcanzado lo que tú quieres hermano es cuestión de que nos preguntemos hermano clavan el señor hermano que terrible lo que lo que podemos ver que con temor y temblor cuidemos de esta salvación y decir yo no voy a perder mi salvación cuantos años de estado en el evangelio cuantos años yo he servido a cristo cuantos años quizás yo me he desvelado yo he recibido esto yo he recibido el otro pero no es posible que yo pierda la salvación tan grande cuanto la van al señor y a su nombre a usted no le ha costado la salvación hermano amado si por nosotros o yo no sé usted pero si por mi fuera gloria al señor yo haría lo que quisiera hacer si por mi fuera quizás yo no estuviera en este lugar yo tal vez estuviera en otro lado yo quizás estuviera hermano paseando yo estuviera con mi familia divirtiéndome pero como voy a descuidar una salvación tan grande cuando el señor hermano a nosotros nos ha dado gloria al señor y máximo aquellos que desde su niñez han aprendido la palabra de Dios y a su nombre es que en eso hay que tener temor en eso por eso hermano en el tiempo de Noé aquella gente si usted ve que estaba haciendo la gente hermano comiendo bebiendo divirtiéndose casándose y haciendo lo que quería y no había un temor de la salvación tan grande cuando la va del señor y a su nombre si usted está enfermo es aceptable que usted está enfermo y está en casa pero si usted está sano y saludable es imposible que usted no pueda venir a adorar al Dios de gloria es imposible que usted no crea que pueda cuidar aquella salvación tan grande cuando la va al señor y a su nombre lo mismo que pasó en los días de Noé la gente le importaba la gente vivía como quería vivir Noé predicaba la palabra contra la valga del señor y a su nombre tal vez alguien podrá decir el mensaje de Noé no fue influyente el mensaje de Noé fue apagado el mensaje de Noé no iba a unción el mensaje de Noé era muy débil porque solo él y su familia fue salvo lo importante es que él anunció el evangelio y quedó plasmado en las páginas de esta palabra de Dios donde el señor dice a como en el día de Noé así será mi venida cuando venga de regreso y a su nombre la van a Dios Noé podía en el mensaje no le daba podía salvar más gente pero no era el predicador no era Noé sino que era hermano la rebeldía que había en aquel lugar cuando la van a el señor la palabra se está predicando la palabra se está dando el señor está anunciando su venida esto depende de cada quien si quiere cuidar su salvación con temor y temblor en el nombre de Cristo Jesús las similitudes de la palabra no cambian a su nombre hermano amado la salvación de Noé fue por la fe cuando tienen fe que van a ser salvos el juicio es por fe señor yo tengo fe que cuando tú vengas señor yo voy a estar en tu reino hermano usted va a ser salvo del juicio ay hermano solo Dios lo sabe no estoy tan seguro usted no tiene fe Hebreos capítulo 11 y verso 7 alabado sea Dios en esta hora si lo tiene que dice por la fe oiga por la fe es por la fe por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veía oiga no se veía con temor y temblor preparó el arca y su casa se salvó y por la fe que dice condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe oiga hermano Noé hermano fue salvo por la fe se le anticipó Noé vino un diluvio él no dijo Señor pero aquí no llueve Señor pero aquí no hay agua él por la fe le creyó a Dios cuando la vaga el Señor y a su nombre hermano por eso hermano Cristo dice su palabra yo voy a venir otra vez yo vengo por mi iglesia y aquel que dice a saber si viene hay que tener cuidado porque aquel hombre hermano por la fe condenó al mundo y por la fe él fue salvo le creyó a Dios cuando la vaga el Señor y a su nombre amén él dice hermano amado que le creyó un hermano diciendo bueno si el Señor dijo yo creo que va a suceder yo creo que va a pasar ahora que pasa con el cristiano hermano será salvo por fe ay hermano me difícil ay hermano usted va a ser salvo solamente Dios lo sabe tienes que tener la plena seguridad en el nombre de Jesús número dos la salvación del pecador de estos días es por fe ya su nombre no es por obra para que nadie se glorie no vaya a pensar que cuando Cristo venga Señor fíjate que es bueno que lo haga porque las obras son contadas pero eso no le garantiza su salvación las obras son buenas son contadas hermano esas obras que usted hace pero no le garantiza su salvación ay Señor pero mira yo encontraba al huérfano le daba un su quetzal un su dólar encontraba tal le invitaba a comer es un buen trabajo hiciste excelente pero no tuviste fe para que fuese salvo de esta generación de la persa Juan capítulo 5 verso 24 la salvación del pecador es por la fe para estos tiempos tiene y me dice amén si lo tiene y dice de cierto de cierto digo que el que no oye mi palabra oiga y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida eterna oiga pero hay una palabra de fe que dice el que cree el que me envió tiene vida cuando creen en el rey de reyes en el salvador que dio su vida en la cruz del calvario el que cree dice la vida tiene vida eterna nada más del señor hay por ahí unas sectas que dice era un mesías nada más el era el hijo del carpintero el era el hijo de maría el era un profeta más hermano amado que terrible pero la palabra dice hermano el que cree porque la fe es creer en el hijo de dios y a su nombre pero la fe es creer en jesucristo el hijo del señor y a su nombre la biblia dice el que cree en mí hay iglesias que no creen en jesucristo hay iglesias que descatiman el nombre de jesucristo que terrible y lamentable será para aquellos en aquel día hermano lo mismo pasó en el tiempo de noé noé preguntaba el evangelio y la gente no tuvo fe y él le decía estás loco muchacho como estás haciendo algo así si aquí no llueve disculpe repito la palabra vuelve a caer aquí no cae ni el rocillo de la mañana para que tú hagas eso les faltó fe para creer lo que dios había hablado cuando hablaba del señor y a su nombre dijo un hombre una vez aquí en california y trató a nuestro hermano Gigi Ávila lo trató de escapista oiga hay que influir miedo a la iglesia porque él dijo que no hay no hay no haber un arrebatamiento oiga hermano no haber nada que error que terrible cuando hablaba del señor pero nosotros tenemos fe en cristo jesús y creemos que el dio su vida en la cruz del calvario y lo dio por rescate por salvación a nuestra vida denle un aplauso a cristo hombre él se lo merece él se lleva la gloria cuando hablaba del señor y a su nombre dice la palabra del señor la salvación de noé fue por obediencia hoy hermano fue por obediencia hebreos 11 7 gloria al señor aleluya hebreos 11 7 lo tiene y me dice amén que dice en su biblia oiga por temor preparó el arca él dijo hermano es que la salvación hermano gloria al señor la salvación de noé fue por obediencia fue obediente Dios le habló y le dijo noé prepara el arca y le dio las medidas él no hizo el arca a su antojo como él quería hacer no él esperó la orden de Dios le dio la altura le dio la medida le dijo de cuantos pisos lo voy a hacer de cuantos pisos los hizo le puso 3 pisos oiga hermano lo hizo de 3 pisos la altura hermano le echó de todo y le dijo al señor le habló noé mira mete una clase de cada animalito aquí macho y hembra metelo por favor para que se salve él fue obediente y nos dijo señor pero para que estás metiendo animales no me mandaste a predicar al mundo entero él fue obediente y la obediencia hermano hizo que él y su familia se salvare del juicio que había venido sobre aquel lugar cuando hablaba al señor y a su nombre por eso mira hermano con temor hermano preparó el arca con temor hermano gloria al señor con obediencia fue obediente al señor muchas veces hermano quizás Dios se habla a través de un sueño a través hermano de la palabra a través de alguien no sea desobediente oí la voz de Dios hombre en el nombre de Cristo Jesús cuando hablaba al señor y a su nombre mire Génesis capítulo 6 22 libro de Génesis 6 22 aleluya ahí podemos ver la palabra de Dios aleluya así lo tiene así hizo Noé y que dice hizo conforme a todo lo que Dios le mandó oiga hermano en él había una obediencia hermano este hombre no hizo como le dio la lana no hizo como él mejor le pareció dice que él fue obediente a la voz de Dios iglesia y nosotros tenemos que hacer obediente a la voz de Dios para poder alcanzar aquella salvación tan grande que está pronto de poder aparecer en la nube el rey que vive y permanece por así fue obediente hermano fue sumiso y a su nombre él podía decir señor pero aquí queda bien otra ventana señor pero aquí queda otra puerta señor pero no 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 lo que Dios le dijo las medidas exactas y como lo iba a hacer dice que él fue obediente a lo que Dios le ha mandado y recuerda que la obediencia es mejor que mil holocaustos cuando alaban al Señor y a su nombre alábale porque Cristo vive la obediencia es mejor que mil holocaustos yo te digo esto no es malo no pienses que estoy diciendo el pastor dijo que no es malo no es bueno pero aunque ayunes aunque ore aunque vigile y haga lo que haga pero no hay obediencia en nosotros entonces no sirve de nada vale mejor hermano la obediencia que mil holocaustos delante de la presencia del Dios que vive y permanece por así y a su nombre número dos la salvación del pecador para estos tiempos es la obediencia ¿dónde está el costo más? vaya a su biblia en Mateo 7.21 es la obediencia la salvación para este mundo pecador es la obediencia viene me dice amén ¿qué dice? no todo el que me dice señor, señor entrará al reino de los cielos ay pero aquí mire está sino el que hace la voluntad de mi padre que está en donde en los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre sino el que obedece a mi padre entonces ellos entrarán ¿qué dice? al reino de Dios y a su nombre ¿cuánta la va a del señor? no todo el que dice señor señor entrará al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de Dios el que obedece al señor y el señor te dice haz esto lo hace si el señor dice no lo hagas no lo hace eso es hermano aquellos que un día entrarán al reino de los cielos y a su nombre mire hermano que similitudes hay en la vida de Noé para estos días es la obediencia adelante la presencia del señor hebreos 5 8 vaya su biblia libro de hebreos capítulo 5 y verso 8 gloria a Dios alabados y a Dios en esta hora la honra y la gloria sea Cristo alabados y a Dios que dice y aunque era hijo y aunque era hijo oiga y aunque era hijo que dice aprendió la obediencia aprendió la obediencia es que la obediencia hermano es algo importante en el nombre de Cristo Jesús contra la van el señor es que la obediencia es hermano algo que nosotros hermano nos caracteriza como hijos de Dios aleluya y a su nombre aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia oiga es que la obediencia hermano sobrepasa cualquier cosa y a su nombre y a su nombre el 9 dice habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos a oiga oiga vamos a tener consecuencias vamos a tener consecuencias el día de mañana vamos a tener hermano consecuencias el día de mañana fue obediente para que nosotros aprendiéramos obedecer a él no dijo voy a obedecer al señor no voy a obedecer sus órdenes las voy a obedecer y él fue salvo solo en su familia 8 y a su nombre seguimos alabados y adiós en esta hora clavan al señor en esta hora todavía alabados y adiós mire hermano por último la salvación de noé fue por agua oiga dios salvó a noé a través del agua noé va a llover pero yo te voy a salvar le digo noé va a llover pero va yo te voy a guardar primera de pedro capítulo 3 20 en el nombre de jesús 3 20 quien me dice amén y dice los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia la paciencia de dios en los días de noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas en ese ocho fueron salvas fueron salvas que dice por agua fueron salvos por agua oiga oiga bien pues fueron salvos por agua oiga como es que fueron salvos por agua fueron salvos por agua hermano porque dios quería salvar a noé porque ese pueblo estaba perdido hermano y dios dijo bueno voy a salvar a noé por agua voy a hacer algo y que noé se salve pero también voy a dar oportunidad aquellos que quieren obedecer mi palabra que quieren entrar al arca yo soy el arca y el que quiere que entre pero nadie entró contra la vaga del señor amén y la salvación del pecador de estos días también es por agua primera de pero 321 si lo tiene y dice el bautismo que corresponde a esto ahora oiga nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino que como la aspiración de una buena conciencia hacia dios por la resurrección de jesucristo y en otro verso dice el que creyere y fuere bautizado será salvo ahora es por agua también no es salvo por agua ahora la salvación es también por agua las similitudes hermano por eso el señor dijo su palabra como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre quiero dejarte en tu corazón esto preparemos para alcanzar una salvación hay requisitos que llenar tenemos que dar un requisito para alcanzar la salvación tan grande te las he traído te las he enseñado para que cuando cristo venga podamos volar con él o si la muerte nos sorprende dijo el apóstol pablo he peleado la batalla he terminado mi carrera ahora solo me espera la corona de justicia y es que dijo no solo para mí dijo pablo sino es para todos que creen en el señor jesucristo hermanos amados el tiempo del señor se acerca y la iglesia como iglesia de cristo preparémonos para ese encuentro con dios pongan sus pies en esta hermosa noche si alguien en este momento necesita oración pase al frente el lugar está abierto quiere reconciliarte con dios venga aquí el lugar está abierto pasa a este lugar y si quieres que oremos por ti también el lugar está abierto si necesitas que oremos por algunas peticiones pasa a este lugar en el nombre de jesús si no ahí donde tú está levante su mano al cielo y dile padre amado yo quiero entender a cada día más tu palabra en el nombre de jesús para ser salvo hay muchos requisitos que el señor nos exige que el señor nos pide para alcanzar aquella salvación tan grande como los días de noé tenemos que cumplir ciertas cosas que el señor nos manda que cumplamos para alcanzar la salvación tan grande que el señor quiere estar con vosotros oramos en esta hora levante su voz al cielo padre que estás en gloria en este hermoso momento señor aquí está tu pueblo señor postrado en tus brazos padre amado para adorar y decir tu nombre señor jesús de tu amor nos derramamos padre amado aquí está tu pueblo señor en el nombre de jesús tu nombre me agradece lo que has hecho por ti yo no puedo dar de ahora mi gracias señor jesús en esta hora padre amado gloria al señor aleluya dios bendiga a los hermanos a los hermanos de méxico oramos por los hermanos de toluca méxico en el nombre de jesucristo oramos por la vía de mi hermana argentina carreto oramos señor por la vía de mi hermano juan gómez oramos por la vía de mi hermana miris hernández gloria al señor donde quede que Dios encuentre el señor amado en el nombre de jesucristo mi hermano evangelista renecalisto señor amado en el nombre poderoso de jesús y todos mis hermanos que se han conectado señor en el lugar donde está el señor los bendecimos en el nombre de jesús los bendecimos en el nombre de jesús vamos iglesia vamos iglesia vamos a aclamar en esta hora es por fe es por obediencia que podemos alcanzar la salvación vamos 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 oh es por fe es la obediencia hermanos amados jesucristo dijo como en los días de noé así estará el pueblo cuando venga hoy el señor nos dice hoy el señor nos muestra que hay requisitos que obtener para alcanzar la bendición más grande en el nombre de jesús por el poder de la palabra oh oh te adoramos señores prepara este pueblo 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 en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús es por obediencia es por fe es creerle a dios la salvación más grande en el nombre poderoso de jesús señor padre mira que están estos jóvenes mostrados delante de tu presencia señor toma en cuenta el trabajo toma en cuenta lo que ha dicho señor es por obediencia a tus salvaciones oh padre amado bendigo señor a esta juventud señor que está postrada en este lugar señor padre amado si obediente joven si obediente joven prepárate recuerda que la obediencia es mejor que miro los causos delante de la presencia del dios que vive y reina y permanece por los siglos de los siglos amén obedece a tu dios recuerda que aquel hombre amado no es por la fe condenó al mundo por la obediencia condenó al mundo es por obediencia es por obediencia la biblia dice no todo aquel que me dice señor señor entrará al reino de los cielos sino el que hace mi voluntad sino el que obedece sino el que es obediente entrará al reino de los cielos por las mismas cosas que sucedió en un día de noé lo mismo que pasó noé lo mismo vuelve a pasar en estos días dios está recordando dios está recordando en el nombre de jesús en el nombre de jesús varones es por obediencia es por obediencia el creador aquel hombre tuvo fe le obedeció al señor todo lo que el padre le dijo todo lo que Jehová le ordenó hacer él le obedeció en él consistió la salvación de obedecer al padre es por obediencia es por obediencia si obediente hasta la muerte Cristo dice en su palabra siendo hijo de dios fue obediente obediente hasta la muerte y muerte de cruz como cordero fue llevado al muestadero no abrió su boca sino engudeció delante de sus tranquiladores es por obediencia es por obediencia es por obediencia a Dios aquel hombre no él preparó el alja pregunó un evangelio aún quizás él no sabía lo que iba a pasar pero él creyó que se iba a suceder y fue salvo a su familia creemos en el nombre de Jesús creemos en el nombre de Jesucristo es por aquella fe es por obediencia puedes presentar los mejores holocaustos puedes presentar los mejores holocaustos en la obediencia en la obediencia es la fe es la convicción oh Señor Jesús en esta hora la vida de este varón Señor guarda su vida guarda Señor en el nombre de Jesús sus pasos es por obediencia es por obediencia es por la fe es por creer y a Dios Cristo dijo asistirá al pueblo cuando yo venga por mi golecia presenten sus palabras y obediencia hasta el fin hay poder en el nombre de Jesús el pueblo de Noé la iglesia y la familia se salvó por agua y ahora el Señor el que creyere y fue el bautizado este será salvo es también por agua es también por agua hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesucristo iglesia Cristo pronto viene si obediente si obediente a Dios si obediente a Dios iglesia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dile gracias dile gracias dile gracias que es obediencia a Dios es obediencia es obediencia sí Señor es por la fe es creer Y adiós. Adiós. Maestro bueno. Gracias Señor amado. Adiós. Hoy el Señor nos ha hablado. Hoy Dios nos ha hablado. Lo mismo. Jesús que Dios nos tiene por él. Lo mismo Dios nos ha hablado. Jesús que Dios nos ha hablado. Es por la fe. Es por obediencia. Es por obediencia. Aquel hombre me creyó a Dios. Y fue contado. Por justicia. Es por obedecer la palabra. Es por obedecer a Dios. Gracias Señor. Oh Maestro. Padre que intentemos fallar Señor. No hemos obedecido tu palabra. No hemos obedecido tu palabra. Hemos desobedecido Señor. Perdónanos. Perdónanos Señor. Perdónanos. Perdónanos Padre. Esto. Hemos desobedecido. Hemos desobedecido. Hemos desacazado a los hombres. Gracias mi Dios. Que en esta hora nos hablan En esta noche nos dices Que es obedecer tu palabra Es obedecer tu voz Gracias Señor en el nombre de Jesús Gracias mi Dios amado Padre te adoramos en esta hora Padre te adoramos Señor Por la vida y la salud de la niña Señor amado Ponemos el pársamo de Jehová Señor Sana Señor la vida de esta niña Señor Quita toda enfermedad, toda nieve Toda enfermedad que vino estorbado en tu cuerpo En tu sistema inmunológico Por tu sangre y el poder Esta niña es sana Libre, libre Por el poder de tu palabra Señor Oramos por la vida de mi hermana Patricia Por la vida de mi hermana Erika Por la vida de mi hermana Argentina y su familia Señor Por la vida de mi hermana María Vázquez Y sus hijos Señor Y por muchos hermanos Y por muchos hermanos Que no han podido estar Señor Sánalos Sánalos Porque tú eres yo barro y tu sanador Tú eres yo barro y tu sanador Tú eres nuestro doctor por excelencia Tú eres mi doctor por excelencia A ti conmigo A ti conmigo A ti conmigo el gusto 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 Amén A ti conmigo el gusto Amén En el nombre de Jesús Amén Por mi hermano que está postrado Que lleva 26 años postrado Allá en Chiquibulía Señor Guatemala mala tú lo puedes levantar de esa cama como hiciste con aquel paralítico Señor gracias Señor gracias Padre te adoramos Dios alabado sea tu nombre Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Dios les bendiga a mis hermanos en esta noche que la paz y la bendición del Criador con ustedes sigamos orando por muchas familias para que puedan ser sanas libres en el nombre de Jesús Amén así que hermanos nos esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana al esplazio dominical no se pierda ninguno de los servicios y usted viene a aprender la palabra de Dios Amén Dios les bendiga a mis hermanos el pueblo que se va con Cristo dice Amén Dios les bendiga a mis hermanos que la paz de Dios con ustedes que Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron conectados en las diferentes plataformas Dios bendiga a mi hermano Juanito director de Alfa y Omega TV bendiciones mi hermano Juan por ser una persona que nos da el derecho de poder también ser partícipe de la transmisión a todos los hermanos Dios les bendiga con permiso y será el día de mañana que la paz y la bendición con ustedes bendiciones a los hermanos